Esta batería en arte Y es un acordeo Claudito Suena lindo compadre Si eres de buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para ti Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida me pidiada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi pedaguita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Soy el magino Va guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposas Tremol de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida me pidiada Quieres sufrir y sufrir Quieres sufrir Tu homo amuleto Tremol de cuatro hojas Tremol de cuatro hojas Te llevo cerca De mi corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Ay, ay, ay Señor Somos Señor y compañero Ay, ay, ay